Y bueno chicos antes de comenzar con este vídeo quería invitarles a que se suscriban al canal activando la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo que suba al canal y también recordarles que en la descripción tenéis pues un sorteito de un mando totalmente personalizado con nombre del canal que podría ser para uno de ustedes un mando scuff vale para jugar competitivo Call of Duty lo que ustedes quieran jugar ya que es un mando pues preparado para ello así que nada chicos pues darle cañita al truco lo único que está funcionando a día de hoy después de los parches así que nada chicos cuídense mucho y nos estamos viendo pues en el próximo vídeo vamos a ello Y bueno chicos como ven nos encontramos aquí en Grand Theft Auto 5 el cual venimos con el truco para duplicar masivo funcionando a día de hoy para empezar este truco chicos vamos a necesitar la ayuda de un amigo obviamente y empezar el truco pues en una sesión pública vale una vez estemos en la sesión pública con nuestro amigo nos registramos en nuestro seguro ser y vamos a reclutar a nuestro amigo vale chicos mirar todo el vídeo porque les iré contando todos los requisitos que necesitan para este truco ok bueno aquí seguidamente vamos a llamar al mecánico y tenemos que solicitar cualquier moto que tengamos en nuestra sede de motero da igual con qué mace van lo hagan y también da igual con qué sede de motero lo hagan vale chicos bueno aquí de fondo estaréis viendo el vehículo nuevo que han metido hoy rockstar para que luego nos digan no es que lo han parchado hasta mañana no chicos esto funciona a día de hoy todos los trucos de solo sin ayuda han sido parchados pero esto funciona y es un truco para poder duplicar masivamente ok bueno aquí como veis pues ya me ha llegado mi moto que le he solicitado pues del club de motero llamando al mecánico y seguidamente vamos a acceder pues a nuestro mace van vale chicos una vez estemos en nuestro mace van tenemos que asegurarnos que tenemos el lugar de la reaparición pues en el mes van vale como veis yo aquí tengo reaparecer en el mes van bueno chicos vamos a acceder a lo que sería nuestro ordenador nuestro pc que tenemos aquí en nuestra pequeña oficina aquí en el mes van y vamos a necesitar pues la misión del phantom vale chicos vehículos especiales recuerden que para tener desbloqueada esta misión necesitan haber robado 16 vehículos pues en los de importación y exportación vale uno solicitado un vehículo lo va a robar luego lo entrega y así vale tenéis que haber robado 16 vehículos para poder tener desbloqueada esta misión y poder realizar pues este truco vale chicos bueno aquí como veis simplemente lo que tenemos que hacer es iniciar esta misión obviamente no la vamos a realizar simplemente tenemos que iniciarla con nuestro compañero que obviamente al estar vinculado en el seguro ser con nosotros pues los va a meter directamente con nosotros vale bueno aquí lo siguiente que vamos a hacer será aterrizar el helicóptero que vamos a aparecer con un helicóptero y como veis los vehículos que hemos solicitado anteriormente pues están aquí fuera esperándonos en mi caso me subo a la moto que solicité en el club de moteros y muy importante acordaros donde tenéis vuestro club de moteros vale aquí accedemos le damos al botón de pausa online y nos vamos a dirigir al modo creador es muy fácil vale este truco es muy fácil lo único malo pues esto chico para poder buggearnos una vez ya estemos aquí en el modo creador le damos al botón de pausa online y nos metemos a una sesión por invitación vale chicos no metemos una sesión por invitación una vez aterricemos pues como veis vamos a aparecer en nuestro mace van y aquí chico como veis nuestra secretaria va a estar encima de la silla y podemos sacar cualquier arma vale muy importante tenemos que confirmar esto que podamos sacar cualquier arma aquí voy a volver a mostrar el vehículo vale chicos para que ustedes vean que es con la nueva actualización que metieron esta mañana pues donde se encuentra el vehículo nuevo que la verdad que está chulo vale está chulo no de mi gusto pero si está bien además que es muy caro también casi 5 millones por este vehículo pues madre mía bueno chicos aquí como veis pues funciona el truco aquí simplemente lo que tenemos que hacer será suicidarnos podemos elegir pues cualquier manera de suicidarnos yo en mi caso lo hago con un lanza granadas ustedes pueden elegir cualquier cosa para suicidarse vale granada c4 lo que quiera la cuestión es pues que aparezcamos fuera en la calle cuando estemos aquí chicos pues simplemente lo que vamos a hacer será invitar a nuestro amigo decirles desde ya que este truco funciona tanto como para play 4 y xbox tenemos que invitar a nuestro amigo vale yo en mi caso le he hecho un juego colectivo pero si son de xbox simplemente lo invitan pues de donde les dé la opción para invitarlo a vuestra sesión yo ahora mismo empecé a hacer el truco en una sesión pública y estoy terminando de hacer el truco pues en una sesión privada bueno chicos aquí vamos a acceder a nuestro club nocturno y en nuestro club nocturno lo que vamos a necesitar son los vehículos que queremos duplicar en mi caso yo voy a duplicar dos retros para que el vídeo no se haga demasiado largo vale como veis tengo aquí dos retros amarillo que se encuentran en la planta b2 tengo un tercer retro que ese no lo voy a duplicar solamente voy a duplicar estos dos para que ustedes vean ustedes pueden tener los 10 vehículos lg retro que podemos duplicar los 10 de golpe vale podemos duplicar los 10 de golpe y en la planta b3 vamos a necesitar tener pues el garaje lleno de lg rh8 podemos duplicar hasta 20 vehículos a la vez con este método vale es muy fácil bueno aquí me voy a subir a este vehículo y vamos a salir fuera para recoger a nuestro amigo que ya está conmigo aquí en la sesión pero nosotros no lo vamos a ver él a nosotros si nos va a ver vale él podrá vernos a nosotros pero nosotros a él no y aquí se los voy a comprobar como ven el vehículo de mi amigo viene por ahí lo único que se ve en el minimapa es su punto vale el punto de su personaje en el minimapa pero nosotros a él no lo vamos a ver pero él a nosotros si nos ve eso es porque estamos buggeados nuestro amigo nuestro punto vale él lo va a ver pues en el mes van como si que nosotros estuviésemos en el mes van pero es porque estamos jugando ok bueno chicos aquí simplemente nos subimos al vehículo y le decimos a nuestro amigo que se suba con nosotros para poder acceder con él a nuestro garaje pues del club nocturno vale chicos bueno una vez haya subido con nosotros pues vamos a acceder con nuestro amigo a nuestro club nocturno en mi caso en el sótano b2 que es donde yo les recomiendo siempre que tengan los vehículos que ustedes quieren duplicar vale en mi caso yo voy a duplicar el eje y retro muy importante que dupliquen retros vale porque nos van a dar casi un millón por este vehículo bueno chicos como veis aquí está conmigo mi amigo aquí dentro el compañero el rulo un saludito a él y podéis pasaros por su canal la verdad que también sube buen contenido vale chicos bueno lo siguiente que va a hacer nuestro amigo será posicionarse en la alerta de irse al campaña ok él se pone en la alerta como que se va para el campaña y se queda ahí nosotros nos vamos a dirigir a la puerta y vamos a entrar al sótano b3 una vez nosotros entremos al sótano b3 veremos que los vehículos en los que tengo yo aquí son todos lg rh8 luego vamos a acceder nuevamente al sótano b2 cuando estemos en el sótano b2 aquí ya chicos tenemos que hacer el bugueo vale aquí nos dirigimos a la puerta y le vamos a dar a salir todos del almacén una vez le hayamos dado salir todos del almacén vamos a regresar nuevamente a la puerta y vamos a acceder al sótano b3 y ya estarían los vehículos totalmente duplicados podríamos duplicar 10 vehículos o 20 yo en mi caso pues voy a duplicar solamente 10 bueno voy a duplicar dos pero lo voy a hacer como si que estuviera duplicando 10 vehículos vale como veis ahora mismo estoy en el sótano b3 y los vehículos los retro que voy a duplicar pues me aparecen aquí vale y pues si nos dirigimos al punto azul como veis me pone que son lg rh8 pero en realidad nosotros vemos que son unos retro así que aquí chicos simplemente tenemos que subirnos a estos vehículos y tenemos que llevarlos pues hasta nuestro búnker mirar chicos yo tengo matrícula personalizada y se me va a cambiar la matrícula porque son vehículos con matrícula totalmente limpia pero desde ya decirle pues que no hace falta matrícula personalizada para este truco bueno chicos como veis aquí yo he llegado a mi búnker con este vehículo y simplemente lo que vamos a hacer será guardar este vehículo dentro de nuestro centro de operaciones recuerden también pues que con este bugueo que tenemos ahora mismo es un truco muy bueno la verdad un poquillo largo con varios requisitos para poder realizarlo pero está funcionando a día de hoy después de todos los parches que hubieron el día de hoy pues con todos los trucos del suelo sin ayuda esperemos pues que salga alguno mejor que éste pero obviamente este es un buen truco también para poder duplicar vehículo además que ahora mismo estamos jugando con este bugueo podemos duplicar los vehículos que nosotros queramos porque ahora mismo estamos jugando vale bueno chicos como veis simplemente vamos a guardar nuestro vehículo dentro del centro operaciones lo vamos a sacar fuera y con este mismo vehículo nos vamos a dirigir nuevamente hasta nuestro club nocturno para volver a traer el próximo vehículo y así es la manera pues para poder guardar estos vehículos duplicados la verdad chicos pues que sinceramente se necesitan varios requisitos para poder realizar este truco pero después del parche que hubo no hay casi nada funcionando también hay un truco vale para poder duplicar entre comillas porque para mí eso no es duplicar simplemente transfiere los vehículos del primer personaje al segundo y la verdad pues que es un poco complicado bueno aquí como veis dejo el vehículo fuera y voy a acceder nuevamente al sótano b3 que es donde tengo los vehículos bugueados nuestro amigo tiene que quedarse todo el tiempo en la alerta esa de que si está seguro que se quiere ir para el campaña vale mientras que nosotros pues salvamos los vehículos la única manera de salvarlos puedes dirigirnos con el vehículo duplicado hasta lo que sería nuestro búnker vale chico como veis aquí matrícula personalizada se transforma pues en matrícula totalmente limpia porque se cambia la numeración del vehículo se pone pues la numeración del lg rh8 original se pega esa matrícula este vehículo y se hace un vehículo pues totalmente limpio aquí chicos como veis pues hacemos lo mismo nos dirigimos a hacer hasta nuestro búnker y vamos a acceder con el vehículo pues dentro de nuestro centro operaciones móviles luego lo sacamos y nos volvemos a dirigir a nuestro club nocturno para seguir guardando todos los vehículos que nosotros hayamos duplicado a la vez yo en mi caso solamente duplicado 2 ustedes han duplicado 10 a la vez pues tenéis que llevar los 10 vehículos hasta ahí la verdad es que el truco bastante fácil muchos requisitos para hacer pero bueno chicos es lo único que está funcionando a día de hoy pues y espero pues que lo aprovechen al máximo y pues ya saben que en la descripción pues tienen un sorteito de un mando personalizado bastante bastante guapo y pues como veis chicos aquí ya tenemos los vehículos duplicados tengo un retro más ahí y si ven ese retro pues me pone que es un lg rh8 para guardarlo para asegurarlo para quedar dejarlo ya retro tendría que llevarlo al búnker venir hasta acá y sacar otro auto y así sucesivamente y nada chicos pues espero que les haya gustado ya sabéis like comentar suscribiros y pues nos estamos viendo en el próximo vídeo